pues sagitario tu vida amorosa momento presente aquí estoy viendo que o no hay una relación o que si están en una relación están en una etapa completamente nueva no importa cuántos años ya lleve esta relación estoy viendo que hay una necesidad de empezar de nuevo nueva dirección como pareja todo va a tener que ver con el dinero aquí hay mucho dinero hacia dónde quieren ir que quieren materializar si son solteros estoy viendo que van a escoger a su próxima pareja dependiendo qué es lo que ustedes quieren a largo plazo va a ser algo más de largo plazo planear lo que buscas en una relación estoy viendo que buscas a alguien apasionado alguien divertido alguien con la misma energía de fuego que tú alguien que planee el futuro pero que también sabe cómo ser espontáneo en el momento creo que como que lo quieres todo sagitario consejos para ti que puedes mejorar para relaciones de aquí a futuro es este no todo tiene que estar basado en el dinero porque pueden planear es el futuro puede que tu pareja estoy viendo alguien pareja muy joven que se está preocupando por cosas ya como 10 pasos adelante y creo que está bien pero al mismo tiempo son tan jóvenes que tú y tu pareja todavía tienen espacio para crecer no necesariamente es algo opuesto a lo que le dije a leo pero con ustedes es no tiene que deberían de ver más en qué se puede convertir a futuro esta relación porque va a ser muy diferente a lo que ven hoy en día ok número cuatro que se viene a futuro para ti no va a haber preocupaciones siento que se están preocupando por cosas y creo que tienen que ver con este dinero con el lugar que sostienen en la sociedad en su trabajo que van a hacer a lo mejor estoy sintiendo que los agitarios que están para los que es este vídeo en particular están en la universidad y están como que preocupados por su pareja que va a ser quien va a ser quien va a ser tú en esta sociedad quien va a ser tu pareja y también veo que hay miedo de escarcidad como que les da miedo no tener suficiente hay algo aquí con el dinero que tiene que ver con escoger o continuar con esta pareja y estoy viendo que no que hay que tener fe que siempre va a funcionar algo que siempre van a tener suficiente y que a veces si hay que ir a pedir ayuda a las iglesias al gobierno a cosas así a familia préstamos tarjetas de crédito pero aquí no hay razón por la cual preocuparse porque sale nueve de espadas invertido así que un último mensaje para sagitario que energía un mensaje extra que energía para ser que se recomienda sigue tu pasión sigue tu pasión solo preocúpate por hacer lo que te guste porque cuando te dedicas a hacer algo que te gusta hacer algo que amas como carrera como oficio no trabajas ni un día de tu vida todos los días lo vas a disfrutar y esa va a ser suficiente leña para mantener esto consistente chao